En esta semana han sufrido asalto a pasajeros completos de la línea 40 y la 44 y tema de ventanillas rotas, es como un corriente, moneda corriente acá. Casi todos los días tenemos problemas de ventanillas. Y antenoche que lo agredieron físicamente a un compañero, donde fue lastimado y bueno, no fue más grave porque tuvo suerte, se alcanzó a cubrir y todo eso, pero tiene doble traumático de cráneo y tiene un corte en la frente. Hemos tenido bastantes reuniones con la policía, ¿no? Sí, hemos tenido ya otras reuniones donde nos brindan servicios ellos de policía, pero no alcanzan, no alcanzan con lo que nos brindan. Nosotros las zonas rojas que tenemos son numerosas y no alcanzan con lo que ellos nos pueden brindar. Nos decretamos en zonas de alerta porque realmente queremos que la provincia, la municipalidad, la policía se haga una mesa de trabajo, algo donde podamos realmente tomar cartas sobre el asunto.